Cuarteto.com Cuarteto.com presente en la ciudad de San Juan tras los pasos de una de las bandas más importantes que tiene esta maravillosa provincia hablamos de Omega que hoy festeja sus 6 años de vida 6 años de puro cuarteto y por supuesto vamos a estar en ese festejo histórico en ese festejo memorable mostrándote cada uno de los detalles para que lo veas ahí del otro lado en cada rincón del país nos vamos a meter en el corazón del baile para mostrarte cómo se vive y cómo se siente la pasión cuartetera aquí en San Juan de la mano de Omega con el estilo y con la marca registrada de Cuarteto.com Buenas, 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 buenas noches San Juan Bienvenidos omegueros Bienvenidos omegueras Así comenzamos nuestros 6 años de vida nuestros 6 años de historia esta banda que marcó un antes y un después hoy se presenta en vivo festejando nuestro sexto aniversario para Córdoba para San Juan y para el país acá comienza el show en vivo es una pena que tú seas así que no te guste ser llevada por la buena no entiendo cómo tú pretendes ser feliz con este idiota que te trata como a una cualquiera sé que algún día me hará falta mi amor y no lo digo por despecho aunque parezca te equivocaste al elegir entre él y yo pero te vas a arrepentir la vida entera Dice Dice Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no existe y te abandones o al descubrir con amargura que tiene ahora me va a doler como me está doliendo ahora que me tengas pero si amor va a de durarme para siempre yo te lo viento de una vez mejor mejor y vuelvas palmas arriba y arriba y arriba que lo ve todo el país arriba chicos de Omega como colo a la loquita de Omega que volvieron a la loquita de Omega que ya están acá los estudios de la radio anticipando la cosa de esta gran noche de este día jueves en la previa del feriado la noche ya va a llegar y estaremos juntos tú y yo te quiero te amo sin tu amor me muero cara a cara fui yo solo y el placer de amarme soy cara a cara fui yo solo y el amor te amo no me mire no me mientas no me mientas sin nada nos amamos tú y yo queremos tú y yo un amor detrás cuarteto a la gente de Rawson a la gente de Chima que está esta noche a la gente de Santa Lucía a la gente de Rivadavia a mis amigos el barrio Cabo que están esta noche que es para San Juan el cuarteto como se vive acá contale a todo el país que te está viendo es una parte linda de la música escuchamos mucho cuarteto con San Juan es muy mucho acá la gente lo sigue muy mucho el cuarteto hoy en día es lo más bailable que puede haber hoy en día la gente está bailando mucho mucho prefieren la cumbia pero el cuarteto es lo que te mueve es una forma de diversión levanta más te levanta el ánimo el espíritu el tunga tunga el tunga tunga no muere más el cuarteto en San Juan decimos el cuarteto no mucho yo soy nuevita en esta pero me encanta la verdad que los chicos me han hecho aprender lo que es el cuarteto en realidad el cuarteto acá se escucha gracias a ellos ¿sí? porque ellos hicieron todo para llegar a donde están y hacer escuchar el cuarteto tanto he aprendido de este amor que tarde me doy cuenta de mi error tú me has enseñado sin querer a no subestimar a la mujer fuerte dice y yo que me creía que en tu vida era el único y yo que me creía que en tu noche era el único y yo que me creía que en tu vida era el único ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único hijo ¡ay cosita mía! que tragedia que tragedia por acá me vistieron me vistieron como para la ocasión una noche como hoy te trae muchas imágenes muchos recuerdos muchas cosas de cuando arrancamos con Ale con Luis y bueno después se han incorporado muchos chicos de Córdoba con esto que nos fuimos a vivir a su provincia pero bueno estamos muy felices porque una noche como hoy es una noche no es una noche cualquiera es una noche especial venimos a full con todo abarcamos desde el primer disco y en estos 6 años vamos a hacer todos los temas que hemos venido grabando así que estamos a full nosotros empezamos con mucha ilusión tuvimos 9 años con otro grupo en el cual era un grupo de barrio donde nos juntábamos a tocar y después de la noche de la mañana se armó este grupo Omega y fue una cosa fue una explosión de entrada felices, contentos hoy es un día muy lindo es un día muy esperado para nosotros para nuestra familia para la familia de San Juan y bueno lo va a poder ver todo el país así que estamos hoy es un día que estamos pum para arriba lejos de todo cuando no es cuando es en tiempos oscuros vivo yo sin ti pero queda un suspiro de color como aliados de este gran amor ¡arriba! ¡arriba! un lugar mucho más allá del sol donde el vino y no acaba en tu corazón donde los sueños se hacen realidad una leyenda nació lavar fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón y el corazón y el corazón que debo recibir me arrepare un día de valor y volveré a conquistar porque el pan de saludo con la fuerza de mi corazón lucharé hasta recuperar cada instante que pase sin ti en el destierro de un lejano ¡oh! 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 ¿Qué significa Omega para San Juan? No, la verdad que mucho la verdad que mucho porque ellos siempre dan un espectáculo así a los cordobes digamos porque traen toda la fiesta con iluminaciones con todo está muy bueno que lo hacemos muy buena banda lo mejor increíble banda nos representa en todo el lado increíble la banda más grande de San Juan Omega unos chicos que la reventaron y están sabiendo aprovechar la oportunidad gracias a Dios un orgullo para San Juan hoy en día y Omega significa muchísimo para mí porque viví muchos momentos con ellos o sea sí, sí condicionalmente estamos con los vagos porque son muy humildes son muy buenas personas todos todos los que integran el grupo de Omega más los que han venido de Córdoba son muy buenas personas ya estoy decidido voy a tirar la toalla por ti y es que se me ha dado por rendirme y es que estoy cansado de insistir esperanzarte fuerte en vano inútil a la vez que tú volverías aquí conmigo y es que pienso y es que se me ha dado por rendirme y es que se me ha dado por rendirme y estoy cansado de creer que tú a mi corazón que tú a mi corazón fuertito y grabaste que equivocado estuve al pensar que ahora otro en mi lugar está un sueño un sueño por delante y un sueño cumplido con Omega sueño cumplido creo que es esto que vamos a vivir ahora que van a vivir ustedes esta noche acá en San Juan y el sueño a cumplir sería empezar a trabajar bien allá en Córdoba como venimos soñando desde chicos como los grandes de Córdoba así que ese sería un sueño cumplir el sueño nuestro es poder llegar todos juntos porque venimos luchando todos juntos por lo mismo queremos llegar a a ser grande como como hoy son las bandas de Córdoba a la cual admiramos muchísimo bueno vamos por un camino creo despacio tranquilo bien y bueno hay que seguir trabajando día a día es muy lindo yo creo que cualquier persona que puede vivir o hacer lo que le gusta yo creo que es lo mejor es lo mejor que le puede pasar el bajista el bajista de Omega acá estamos bueno contame un poco como la está viviendo desde ahí arriba también se siente la fiesta espectacular si el sexto aniversario de Omega un año más de experiencia para nosotros músicos y bueno que venga toda esta gente a visitarnos la verdad que la pasamos muy bien el tuataje el tuataje mire el tuataje que se hizo Claudio que se siente tener una estrella y todo el quilombo que tienen acá es algo que sale de acá en verdad cuántos tuvieron para hacerlo dos horas dos horas y vos ahí está yo quietito ahí esperando bueno todos tienen su tiempo te posiste sega no, no, no que vos sabés que justo me están retando por vía mensaje pero después lo leemos te están retando ya y eso que es una noche de fiesta ya pasa que no avise que me venía solo para mí ahí está el otro músico anda, anda responde los whatsapp vos acá, roja esta es la que rompe la oro esta es la que rompe la oro esta es la de los whatsapp si no te vuelvo a ver buscate otro querer no es que sea un cobarde pero tengo mujer si no te vuelvo a ver buscate otro querer mi vida ya estaba hecha por eso no pudo ser extrañaré tus labios sufriré por tu cuerpo tranochearé mis noches pero tengo mujer vivo por vos te agrego tu sonrisa se apagarán mis días rosa es un producto importante pero tengo mujer todo el mundo haciendo van 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 hola perco hola perco hola perco venimos a hacer el aguante siempre desde el principio porque es el orgullo de toda la banda de acá de San Juan de poder haber visto una banda de San Juan que juegue en primera como ellos es un grupo que tiene mucho futuro le pone mucha fila para mi es una alegría me permiten alegría los chicos son muy buenas personas muy humildes por eso llegan donde están llegando son excelentes personas y Omega es algo de lo que identifica San Juan porque siempre está siempre el vino y Omega el vino y Omega es verdad de Córdoba de Córdoba hace 8 años quedó en San Juan bueno te trajiste en el corazón el cuarteto y lo vení a vivir acá también con una banda San Juanina ¿cómo se siente eso? si por supuesto una alegría con los pibes los pibes de Omega se ponen fiesta aquí en San Juan me llama en mi casa niño bueno del hogar porque todo lo que gano se lo entrego Cuartito.com pero ellos no saben nada de la vida que yo llevo se cree que yo trabajo y que gano honradamente pero el dinero que gano no viene de mano fuerte solo le pido a Dios que no me abandone la suerte que no me abandone la suerte ay que pena me da que el día que me lleven preso y no tenga libertad lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar pero sea como sea seguiré luchando por los míos seguiré robando siempre si es preciso y con esas manos noche y día sacaré adelante a mi familia pero sea como sea seguiré luchando por los míos seguiré robando siempre si es preciso y con esas manos noche y día sacaré adelante a mi familia la gente de coro los chicos cuando empezaron a venir por primera vez la primera vez que venían a San Juan se iban contentos porque se iban llenos de besos porque saludan con dos besos acá así que yo beso el doble acá en San Juan somos muy cariñosos saludos para abuelos un beso un beso dos besos no tenés miedo de quedarte con sed no tenés miedo de quedarte con sed tenés miedo mucha sed mucha sed saludos para los sin coca aguante omega loco de San Juan para todo el país como lo están viviendo espectacular genial muy bueno gracias muchas gracias a ustedes por venir a correr a este espectáculo de omega acá en San Juan un placer un placer gracias hermano bueno ahí está la muy buena onda del pueblo sanjuanino espectacular cuando tu mano guardito con tu piel pero mi cuerpo y mi alma también y aunque nací alma traición nos abramos los ojos y vi en tu mirada el brillo del amor no te dejaría ni por compartir no te dejaría ni por compartir con tu mano no te dejaría ni por compartir espero que te olvide cuartito punto com amiga prohibida querida amiga no vamos a palo chicos vamos vamos a palo vamos eh amiga amiga estás bailando amiga prohibida bueno un saludito para alguien mira gánate un beso para Aleluis Hugo y todos los chicos que se megan un beso grande y gracias por transmitir tanta alegría para todos los pibes de Córdoba para la 31 de Cabrera de la Rosa aguante omega papá vamos omega vamos omega un saludo para todos los pibes acá baila 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 y así vamos de a poco llegando al final de esta increíble noche que vivimos aquí en San Juan con los 6 años de Omega una noche espectacular desde nuestra parte admiración no solo a los chicos de Omega sino a todo el pueblo sanjuanino por el cariño y el respeto que es hacia nosotros y sobre todo por la pasión que han demostrado por el cuarteto una música que hace rato ha dejado de ser la música popular cordobesa para ser la música popular de todo el país aquí hubo una muestra clara de eso así que gente espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros así pasó los 6 años de Omega en Cuarteto.com muchísimas gracias salen siempre de noche cuando tu marido cuando tu marido trabaja Ivana deja a tus hijos durmiendo y te vas a su aventura mañana todos los vecinos se miran si a ti parece no importarte solo tu marido desconoce la vida de pajar que llevas o pájara que vuelas de noche o pájara que anitas en coches o pájara si tú no lo quieres ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Oh pajara, que buenas de noche Oh pajara, que a mí las encojes Oh pajara, si tú no lo quieres ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Oye ti, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Vamos a recordar Eres como una cometa que quiere volar Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar Tienes pero mucho miedo y no quieres probar Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar Por no querer volar Ven, 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 ven Ven pronto no te detengas, te llama mi amor Y así volaremos juntos a toda emoción Y viajaré toda la noche Si no a tu piel Fuertito, un poco Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor Y dame calor No te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión Y no te imaginas lo que siento yo Que estoy llegando hacia el amor Me pongo lejos Te levantaré juntos los vasos Hacia el placer Y cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Jugando al amor Saludos para los cinco ocas que están esta noche Los cinco ocas ¡Vamos! Esa seña, quiero que esa seña Y dame calor Y dame calor No te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión Si no te imaginas lo que siento yo Que estoy llegando hacia el amor Dame calor Dame, dame, dame calor Y dame una noche de pasión Que estoy entrando en tu cuerpo Y en ese recierto Un mar de pasión Tú y yo Jugando al amor